Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Todos los ministerios, nos vamos a gozar Estamos todos invitados a una fiesta Que está preparada allá en el cielo Estaremos todos juntos alabando a mi Señor Por toda la eternidad Ahí no habrá más tristeza, tampoco un sufrir Y mucho menos dolor Ahí habrá mucha alegría, también gozo y paz Y mucha felicidad Pues estaremos con mi Cristo, con el reinaremos Por toda la eternidad Ahí no habrá más tristeza, tampoco un sufrir Ni mucho menos dolor Ahí habrá mucha alegría, también gozo y paz Y mucha felicidad Pues estaremos con mi Cristo, con el reinaremos Por toda la eternidad Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Todos los ministerios, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero, nos vamos a gozar Ahí no habrá más tristeza, tampoco un sufrimiento y mucho menos dolor Ahí habrá mucha alegría, también gozo y paz y mucha felicidad Pues estaremos con mi Cristo, con el reinaremos por toda la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, todos los ministerios nos vamos a gozar Santo ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar Todos los ministerios nos vamos a gozar ¡Eso!